Para ti, cosita linda, es el grupo de estar Aquella muchachita que yo dejé, es una flor que no olvidaré Aquellos lindos ojos que yo miré, por mi cariño quizás llorarán Aquellos labios rojos que yo visé, hoy por mi nombre preguntarán Aquella muchachita recordarla, siente un dolor por su amor Aquella muchachita que yo dejé, es una flor que no olvidaré Aquellos lindos ojos que yo miré, por mi cariño quizás llorarán Aquellos labios rojos que yo visé, hoy por mi nombre preguntarán Aquella muchachita recordarla, siente un dolor por su amor No me olvidarás, no me olvidarás, dulce cariñito No me olvidarás, no me olvidarás, mi muchachita No me olvidarás, no me olvidarás, dulce cariñito No me olvidarás, no me olvidarás, mi muchachita No me olvidarás, dulce cariño quizás llorarán No me olvidarás, dulce cariño quizás llorarán Aquella muchachita que yo dejé, es una flor que no olvidaré Aquellos lindos ojos que en Dios miré, por mi cariño quizás llorarán Aquellos labios rojos que en Dios besé, hoy por mi nombre preguntarán Aquella muchachita recordarla, siento un dolor por su amor No me olvidarás, no me olvidarás, dulce cariñito No me olvidarás, no me olvidarás, mi muchachita No me olvidarás, no me olvidarás, dulce cariñito No me olvidarás, no me olvidarás, mi muchachita Desde el hogar